Despertando a la bruja Sobre la magia y el poder de las mujeres Pam Grossman Capítulo 8 Parte 3 Tal como hemos visto, cuando alguien se describe a sí misma como bruja, eso puede significar muchas cosas, porque el término abarca muchas más cosas de las que contiene su descriptor espiritual. Sin embargo, no importa que las intenciones que todo eso comporta sean fluidas, porque cuando alguien usa ese nombre para referirse a sí misma, es más probable que lo haga para reforzarse. Una asume la palabra a conciencia, conociendo su aterradora historia y, de este modo, se vuelve más fuerte y valiente. A menudo este truco de magia se desarrolla en dos fases, en primer lugar como un reclamo y, luego, como una nueva definición. Reclamar que la bruja es un personaje positivo es algo que lo estamos viendo en todas partes. Incluso en tiendas como Urban Outfitters, donde venden camisetas con el lema, las brujas no me cortan el rollo. En Starbucks, donde se hace un frappuccino llamado Bola de Cristal y en Walmart.com, donde venden más de 3.000 artículos relacionados con la brujería, incluidos pentagramas, libros de hechizos y una taza de viaje con las palabras escritas, sí, soy bruja, ahí va eso. L'Oreal tiene una línea de maquillaje llamada Mística Sabia y Bruja en colaboración con Project Runway y el primer perfume de Charlotte Tilbury, Aroma de un Sueño, se presentó con un anuncio en el que se veía a Kate Moss lanzando un fragante hechizo sobre un grupo de bailarinas deslumbrantes, todas ellas vestidas de negro. Las nuevas revistas que han salido de brujería como Zabbat, Ravenous Sign y Benéfica, Decathlon Books, han invadido el mercado, y en todas ellas la estética editorial es de lujo y puede equipararse en su excelencia a las principales publicaciones de moda. Del mismo modo, las nuevas plataformas sociales, incluidas The Hoodwitch, Sanctuary y The Núminos, han surgido para ofrecer orientación astrológica, explicar cómo lanzar hechizos y dar consejos de brujas a una multitud de devotos lectores. La brujería está de moda. Los memes de brujas también se han abierto paso, tanto entre mis amigas místicas como entre mis amigas muggle. Más vale que esa bruja tenga mi dinero. Aparece en un gift que está en circulación. Soy Britney, la bruja, se dice en otro, en el que aparece un bucle animado con Britney Spears montada en una escoba ante una luna llena gigantesca. Las compañeras orientadas a la política cuelgan una imagen de la película de Disney de 1971 La bruja novata, en la que han escrito, ella es Eglantine Price. Eglantine aprendió brujería para luchar contra los nazis. Sé tú como Eglantine. Conjura a los fascistas. Me pregunto si la autora, que fue Mary Norton, conocía la operación cono de poder de Gerald Gardner cuando escribió los libros en que se basa la película. Mi gift animado preferido fue creado por Winona Regan y muestra a tres brujas regordetas y muy monas bailando de una manera obscena en un cementerio. Y me ha resultado muy útil en diversas situaciones, si quieres que te diga la verdad. Ser bruja no solo está bien considerado ahora por parte de muchos, sino que la definición de lo que en realidad es una bruja también está sufriendo una transformación. Esta palabra se usa ahora para referirse a cualquier mujer que se considera que rompe las normas, que trastoca el mundo o no quiere tragarse la mierda de nadie. La marca de diseño feminista Mother Woman vende una camiseta con el lema, brujas famosas, y caras de pioneras como la de la activista transgenérica Marsha P. Johnson y la artista Yayoi Kusama. Lena Dunham, al ser incluida en el círculo social de famosas de Taylor Swift, manifestó que se sentía como en un aquelarre de brujas. Cuando pregunté a mis seguidores de Twitter cuáles eran sus brujas negras preferidas, escribieron Oprah, casi en su totalidad. En lo que respecta a este último punto, yo añadiría que ha sido la misma Oprah quien ha canalizado este arquetipo tras declarar al público su amor por Glinda la bruja buena y promocionar su papel de señora Witch en la adaptación que se hizo para el cine en 2018 de Una arruga en el tiempo. Es más, cuando habla y dice que hay que manifestarse y vibrar en una frecuencia más alta, le da un sesgo a sus palabras que me recuerdan a la brujería, aunque yo no estoy de acuerdo con eso. La cultura pop ha comentado muchas cosas sobre el tema y catalizado la aplicación de esta palabra. El episodio Brujas de Broad City de octubre de 2017 engloba de una manera muy bella la tendencia de las jóvenes a usar la palabra para describir a mujeres independientes y realizadas. Se difundió para aplaudir con entusiasmo las reseñas que escribieron tanto críticos como espectadores que consideraban que abrazar la bruja interior de cada uno es una metáfora muy significativa de la necesidad de reforzar la soberanía femenina ante la presencia del sexismo. A pesar de que el programa es una comedia, el espíritu de brujas es de una sinceridad y de una inspiración irreverentes. Cuando empieza el episodio, los principales personajes de la serie, Abby e Ilana se esfuerzan por sacar adelante un ámbito de sus vidas. Abby está desempleada, arruinada e integrando la idea de que se está haciendo mayor. En su apartamento hace frío que pela porque no puede permitirse comprar la calefacción que ella quiere y se lamenta porque ha visto que le están saliendo canas. Cuando intenta vender por la calle unas tarjetas de Navidad que ha hecho ella misma, los paralelismos que ve entre ella y una vieja bruja llamada Margot, que está sentada a la mesa de al lado y que interpreta ese personaje legendario de la comedia que es Jane Curtin, hace que se sienta todavía más preocupada por su futuro. No es que se sienta menos atractiva, sino que todos son señales externas que le indican que no se encuentra en la posición que esperaba ocupar en ese momento de la vida. Los retos de Ilana también son corporales. Su personaje, que en general era muy potente sexualmente, no ha logrado tener un orgasmo desde que Trump salió elegido. Como más tarde cuenta a su terapeuta sexual, subir la medicación contra la depresión para poder soportar la condición mundial ha conseguido que se sienta menos sincronizada con su propio cuerpo. Y, por otro lado, cada vez que se excita, se le vuela la cabeza y se pone a pensar en ese terrible mandato presidencial, cuestión que mata todo su entusiasmo. Las preocupaciones se le van cuando abraza a sus propias brujas interiores. Ilana comprende, a partir de las palabras de su terapeuta sexual, que forma parte de un legado de mujeres poderosas. Mientras se masturba, las imágenes de Maya Angelou, Sally Wright, Malala Josephzai, Dolly Parton, Rosa Parks, Frida Kahlo, Harriet Tubman y muchas otras que le aparecen en la mente como por arte de magia, hasta que al final alcanza el clímax y su hechizo de frigidez se rompe. Abby, que está dudando sobre si debería iniciar su primera tanda de inyecciones cosméticas, se da cuenta de que ha cometido un error. Ella se encuentra atractiva tal y como es. Además, solo hay que ver a su dermatóloga, que no puede reír sin que le entre el pánico porque teme que su cara de botox sufra las consecuencias. Abby termina huyendo de la consulta de la médica sin terminar el tratamiento. Cuando las mujeres se conocen, comparten entre sí sus descubrimientos. Ilana le cuenta a Abby la visión explosiva que ha tenido de esas heroínas históricas y le dice que se ha dado cuenta de que las brujas no son monstruos, tan solo son mujeres. Unas mujeres de la hostia que se corren, ríen histéricas y juegan de noche. Y es por eso que quieren quemarlas, porque tienen unos celos de cojones. El episodio termina con la escena de un aquelarre que celebran en Central Park y en el que se ve a un grupo de mujeres entre las que se encuentran Abby y Ilana, la terapeuta sexual Margot, la anciana bruja e incluso la dermatóloga. Todas ellas están reunidas ante una hoguera para bailar, tocar los tambores y aullar a la luna. La experiencia de encontrarse entre un grupo tan poderoso de mujeres provoca otro orgasmo a Ilana, y con tanta fuerza que llega a rajarse la torre Trump. Como bruja practicante y admiradora de la comedia inteligente y feminista, yo aullé como ellas. Si la palabra bruja da poder a más personas para que asuman la idea de lo mucho que valen para forjar una comunidad y a su vez luchar contra el fascismo, yo me apunto. El actual oluvión de brujas que sale en la pantalla grande está haciendo evolucionar la idea que popularmente se tiene sobre quién es bruja y quién no lo es. No solo han aumentado considerablemente el número de programas televisivos y de películas que se han hecho durante la última década, sino que además sus caras reflejan una mayor diversidad. Varias de las brujas que aparecen en las series de HBO True Blood fueron interpretadas por actrices negras. Angela Bassett interpretó el papel de la reina del vudú Marilla Boo en American Horror Story Coven, y el personaje principal de la bruja en The Vampire Diaries, Bonnie Bennett, fue interpretado por Cat Graham, que nació en Liberia y es de ascendencia ruso-judaica. En los últimos programas están aumentando intencionadamente el número de trabajadoras negras y mulatas dedicadas a practicar la magia. La serie de Netflix, Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, está interpretada por actores negros que encarnan el papel de brujos, como el primo brujo de Sabrina Ambrose y también su enemiga del alma, Prudence. La empresa ha lanzado un nuevo programa llamado Siempre Bruja, en español, sobre una bruja afrocolombiana que viaja en el tiempo. En la nueva versión de Embrujadas de 2018, salen varias actrices negras que encarnan el papel de las tres hermanas protagonistas. Los monitores del campo de brujas de la serie de dibujos animados Summer Camp Island tienen distintos tonos de piel y ya se comentan que ABC lanzará de nuevo Embrujada, pero que en esta ocasión pondrán a una actriz negra en el papel de Samantha. Del mismo modo, las cosas han cambiado mucho desde que en la década del 1990, los únicos personajes queer de la cultura pop que eran brujos fueron Willow y Tara, de Buffy, y Fox Club y Hazel, de la serie de cómics Sandman. Salem, Brujos y A Discovery of Witches tan solo son algunos de los programas más recientes que muestran a personas con inclinaciones mágicas y que mantienen relaciones entre sí siendo del mismo sexo. Y, en Las Escolofriantes Aventuras de Sabrina, sus diversas escenas muestran todo el abanico sexual. Otro programa innovador, que en esta ocasión adopta la forma de un reality show de televisión, coquetea con la idea de la brujería de personas queer. Esa fuerza de la naturaleza ganadora de un premio Emmy y titulada RuPaul's Drag Race ha cautivado el corazón de todo el mundo, y aún el mío, porque presenta la aceptación de uno mismo, y es una muestra de la creatividad audaz que tiene la comunidad del travestismo. Este programa de competición además plantea una cuota equilibrada de hombres gays que saben canalizar el espíritu de la bruja. La ganadora de la cuarta temporada, Sharon Needles, salió por primera vez en escena gruñendo y vestida con un sombrero negro puntiagudo y un vestido entallado de color negro satén mientras declaraba, aunque parezco terrorífica, en realidad soy muy agradable. La ganadora de la novena temporada, Sasha Belor, lució durante toda la temporada una gargantilla con una placa y un lema grabado, zorra mágica, y como declaró a la revista His Kind, yo lo que quiero es parecer siempre una bruja mágica y vampírica. Y además escribió en un tuit, soy una bruja de verdad, que pase el siguiente por favor, refiriéndose al rumor que circulaba de que todos los queers a los que tocaba quedaban malditos y eran eliminados poco después. Otra participante de la temporada 9, Aja, profesora de santería, esa religión afrocaribeña que defiende la adoración de los antepasados y las deidades u orishas. En el video musical de 2018 de su canción Brujería, Aja rinde un homenaje a Yemayá, la orisha del océano y del amor maternal, así como a las sacerdotisas de la santería y a brujas de diversas culturas. La canción se baila con una gran abundancia de contoneo salvaje. Y no hay frase que no proclame el inmenso poder de Aja. Desde el mismo aquelarre yo te conjuro, yo te invoco. Tiembla, ya ves que corren, porque si yo ataco. Rapea a ella. Pero luego nos asegura que es deliciosa aunque nunca maliciosa. RuPaul tampoco es ajeno al arquetipo de la bruja. A menudo ha dicho que El mago de Oz es su película favorita, y en su podcast afirma que Embrujada tiene mucho sentido para él porque trata de seres espirituales que viven una experiencia humana. Según Ru, el personaje de Samantha Stephens, una bruja que tiene que fingir que es normal para encajar en los esquemas de la sociedad, es una metáfora referida a las que tienen que adormecer las capacidades propias para poder ser aceptados por personas de mente estrecha, cosa que tanto él como la comunidad de travestidos comparten. En una entrevista de 2017, RuPaul le dijo a Oprah Winfrey que su escena preferida de las brujas de It's Witch, era esa en la que las tres brujas empiezan a levitar porque se están riendo. Este es el embrujo más poderoso que puede hacerse. Y ya entrando en banalidades, diremos que Ru hizo un cameo en la comedia de los noventas Sabrina, Cosas de Bruja, interpretando a una peluquera que luego resultaba ser un juez brujo. Tiene sentido que alguien dedicado profesionalmente al arte del ilusionismo y de cambiar de estilo para adoptar el glamour, se sienta vinculado a las brujas. No sé si alguna vez ha profesado serlo, pero como hombre gay y negro, acostumbrado a franquear las normas de género y de identidad, y cuyo mensaje primordial en su espectáculo es convertir el dolor en orgullo, en lo que a mí respecta, RuPaul es una alta bruja honoraria. Tal y como expresó en Vulture, cuando le preguntaron sobre la función del travestismo en 2016. Eso sucede desde el principio de los tiempos, cuando los chamanes, los brujos sanadores o los bufones de la corte eran los travestidos. La bruja existe para recordarle a la cultura que no se tome en serio a sí misma. En una nota parecida, tanto las drag queens como las brujas modernas asumen identidades consideradas vergonzosas y las convierten en los nuevos referentes de una hermosa desobediencia. Todo ello resulta ser una excitante corrección de trayectoria, porque anuncia una era de narraciones más inclusivas en general, y además porque los espectadores que son queer, negros o ambas cosas a la vez, son capaces de verse a sí mismos reflejados en un arquetipo poderoso que a menudo ha adoptado la forma de hétero y blanco. Y eso es tan real como la vida misma. La gente marginada lleva mucho tiempo gravitando hacia la brujería, porque eso les permite tener acceso al poder y ser valorados como seres sagrados, en una sociedad que cuestiona su valía y amenaza su bienestar a diario. La cada vez mayor visibilidad de las brujas queer y de las brujas negras demuestra que la magia pertenece a todas las sombras e inclinaciones. El interés por las brujas es desorbitado, y la palabra bruja empieza a aplicarse ya con la mejor de las intenciones, pero las cosas se complican cuando consideramos a los que se identifican como brujas por razones religiosas. Dejando de lado las representaciones de la cultura popular y las afirmaciones políticas, bruja es una palabra que ahora puede referirse a centenares, a millares, cuando no a millones de huicanos, paganos y otros practicantes de la moderna brujería, y parece que el número va en aumento. No todas estas personas usan la palabra bruja para referirse a sí mismas, pero la mayoría sí lo hace. Es más, algunas de ellas insisten en escribir la palabra bruja, con la inicial en mayúscula, cuando se refieren a sí mismas, del mismo modo que lo hacen los cristianos, los musulmanes o los judíos en inglés. Y eso demuestra que han luchado abrazo partido para que se reconozcan sus derechos como una religión válida y, por lo tanto, protegida por la ley. En 2017, el pentáculo huicano, una estrella de cinco puntas rodeada de un círculo, se aprobó oficialmente como símbolo de las lápidas militares de los veteranos fallecidos, y el ejército de Estados Unidos incluye la huica en su manual de capellanía. Religious requirements and practices of certain selected groups desde la década de 1990. En 2008, la encuesta para la identificación religiosa de Estados Unidos estimó que hay alrededor de 682 mil huicanos y paganos adultos solo en este país, y esa cifra aumenta cuando incluimos a los adolescentes. Este número se ha doblado en tan solo siete años, desde que la encuesta se realizó en 2001, y numerosos artículos afirman que la huica es la religión que crece con mayor rapidez en Estados Unidos, pero que no queda claro en qué estadísticas están basadas estas afirmaciones. De todos modos, el discurso está arraigado. Las brujas superan en número a los presbiterianos en Estados Unidos, proclama un titular de christinapost.com de octubre de 2018. Y el artículo de opinión de Ross Dudat, El retorno del paganismo, que salió en el New York Times del 12 de diciembre de 2018, afirma, Pronto habrá más brujas en Estados Unidos que miembros de la Iglesia unida de Cristo. Muchas de estas afirmaciones hacen referencia a un artículo que salió en Quartzi en octubre de 2018, en el que se cita un estudio sobre el panorama de las iglesias en 2014. El .4% de los estadounidenses, o sea, entre un millón y un millón y medio de personas, se identifican como pertenecientes a la huica o al paganismo. El estudio sobre el panorama religioso de 2014 del que hablan dice que es 1.3%, pero eso seguirá contabilizándose a aproximadamente 1.3 millones de americanos. Es posible que como la brujería ha ido creciendo en popularidad desde que se hizo ese estudio, el número que cita haya aumentado mucho más de lo que podría parecer desde entonces. También debemos recalcar que esta comunidad es internacional y su entramado es disperso como pocos. En 2011, los datos del censo indicaban que más de 56.000 personas se identificaban como paganas en Inglaterra y Gales, y más de 32.000 en Australia, y adivino que ese número de personas ha ido en aumento. Después de todo lo dicho, es muy difícil cuantificar el número de personas que se adhieren a alguna forma de espiritualidad pagana y o practican algún tipo de brujería, por diversas razones. En primer lugar, la práctica de la brujería está descentralizada, y esa es una de las razones que atrae a tantas personas. No hay un corpus religioso que gobierne y lleve el cómputo del número de fieles. De hecho, como ya sabemos, muchas personas practican la brujería en privado, con lo que no se congregan en absoluto. No hay que pagar cuotas, y hay relativamente pocos edificios designados para los paganos oficialmente. La mayoría de rituales tienen lugar al aire libre, en lugares itinerantes o en casas particulares. Una arboleda, la estatua de un museo de arte y un altar en el dormitorio que se haya erigido una misma, pueden ser lugares sagrados, desde el punto de vista pagano. Por eso no hay registros de asistencia que puedan computarse. En segundo lugar, la jerga del paganismo no es muy laxa. Así como todos los huicanos pueden considerarse técnicamente paganos, no todos los paganos son huicanos. Hay druidas, por ejemplo, o neodruidas, como a veces se les llama, así como seguidores de diversas religiones construccionistas que se adhieren a cualquiera de las tradiciones politeístas precristianas. Y lo que todavía resulta más confuso es que también hay brujas modernas, como yo misma, que se consideran paganas pero no huicanas. Y sé que muchas de ellas, aunque ni siquiera usan esa palabra, se consideran brujas en el sentido más espiritual del término. Los autores de estos sondeos religiosos a menudo consiguen hacer entrar con calzador una orientación espiritual muy vasta y heterogénea para que se conste en un diccionario descriptivo que resulta ser muy limitado. Por último, hay muchas personas que practican ciertas formas de brujería, pero no profesan sus creencias por miedo a los prejuicios o a la discriminación que puedan sufrir por parte de los miembros de su familia, de sus amigos, de los jefes del trabajo o de la sociedad en general. Usar la palabra bruja para identificarse como persona quizás se está poniendo de moda en ambientes de mentalidad progresista, pero, como ya hemos visto, todavía sigue siendo un término muy malentendido y asociado erróneamente con una conducta diabólica. Aplicarse esta palabra a una misma para realizar una declaración subversiva es perfectamente válido e incluso liberador, pero eso no tiene nada que ver con esas personas que en realidad practican la magia o que siguen un camino de espiritualidad relacionado con lo pagano. En Occidente, todavía en muchos contextos, si uno declara que cree en la brujería, es visto con desconfianza o tildado erróneamente en el mejor de los casos, y en el peor, se ve acusado de blasfemo, de ser un desequilibrado mental o de hacer el mal. Conozco a gente que practica la brujería solo en privado, por miedo a perder su trabajo o la custodia de sus hijos, o porque temen que sus amigos o su familia puedan apartarse de ellos. Los que elegimos compartir nuestra vida mágica lo hacemos con cautela, tanto en nuestras relaciones cotidianas en el trabajo como en las reuniones sociales o cuando respondemos una encuesta aparentemente simple sobre una afiliación religiosa. Yo me siento más cómoda declarándome abiertamente bruja a medida que voy haciéndome mayor, pero puedo entender que muchas otras personas sigan manteniendo oculta esa parte de su identidad. Las sombras pueden dar miedo, pero a veces pueden parecernos los lugares más seguros a los que vivimos en ellas. Tanto despliegue de hechicería plantea la siguiente pregunta. ¿Quién acaba usando la palabra bruja? Bueno, como hemos visto hasta ahora, la respuesta más breve sería, quien quiera. Sin embargo, a medida que van aumentando todas esas zonas de confort, los resultados son muy variados, y hay muchas opiniones contradictorias sobre la autenticidad de quien se autodenomina bruja. Conozco a varios practicantes de brujería a los que se les ponen los pelos de punta cuando ven la mercantilización creciente de sus creencias. Como una amiga mía escribió en Twitter, ¿cómo convertirse en bruja fácilmente en un solo paso? Practica directamente la brujería. He visto a personas sentir vergüenza ajena al ver cómo un arquetipo tan profundamente vinculado a la marginalidad empieza a ser adoptado por gente que puede considerarse representante de los privilegios y la condición más contraria a la de las brujas. Una amiga mía colgó una fotografía en Facebook no hace mucho en la que escribió las siguientes palabras. Cuando te encuentras con esas chiquillas endulcoloradas de instituto que se hacen llamar brujas. Y la imagen que aparecía era la cara de desprecio de Faurusa Balk. Por otro lado, hay muchos paganos y huicanos de la vieja escuela que sé que se lo toman con un sano sentido del humor. Tras haber sobrevivido a todos los altibajos que ha sufrido la supuesta tendencia a ser bruja durante todos estos años, ahora se divierten de lo lindo al ver los nuevos descubrimientos o reinterpretaciones de una práctica a la que siguen siendo fieles desde hace varias décadas. Comprendo toda esta amalgama de actitudes porque yo misma las he vivido en diversas etapas de mi vida, sobre todo ahora, en que hablar de bruja se está poniendo tan de moda. En 2013 escribí un artículo en el que declaré que ese era el año de la bruja. Vi que el número 13 se estaba repitiendo constantemente y que se asociaba con mujeres indisciplinadas, y vi también que en ese momento parecía que la imaginería sobre las brujas estaba en todas partes, y que cada vez se relacionaba más con el feminismo. En lo que pareció un suspiro, esta preocupación que me había acompañado durante toda la vida había resurgido, y en cierto modo me alegraba muchísimo. Era de buen augurio que nuestra sociedad pusiera el énfasis en las mujeres fuertes y complicadas, pensé yo. Y además, aquello era divertidísimo. Los superhéroes, los zombies y los vampiros habían captado toda la atención hasta el momento, así que ya era hora de que las brujas se les echara algún hueso que roer, o todo un esqueleto incluso. Me encantaba ver cuáles eran los últimos estrenos de películas y que se editaran libros en los que se representaba a magas inconformistas que expresaban su libertad de pensamiento, que hacían sus adoraciones, abiertamente, y navegaban por las turbulentas aguas de esas personas, que tienen unos poderes que, para otros, resultan amenazadores. Por otro lado, y todo hay que decirlo, resultaba un poco agotador. Me recordaba a esa época de mi vida en que mi banda favorita, de rock de la universidad, las Yeah Yeah Yeahs, saltó a la fama. Me alegré por ellas, porque eso significaba que las valoraban y que merecían su justo premio, y eso para mí era muy importante, pero me daba miedo que su música fuera a volverse sosa. El hecho de que gustara a tantas personas, en cierto modo, contribuiría a que se perdiera su magia, porque el grupo tendría que abastecer a un público mayor y grabar siguiendo las directrices del sello. Y, para ser franca, tengo que decir que también me preocupaba que yo y otras genuinas devotas termináramos relegadas al olvido. Después de todo, había sido gracias a nuestro amor y a nuestra atención que la banda logró ese primer empujón. Miedos aparte, y hablando en plata, dejé de tener la ocasión de verlas tocar en un asfixiante tugurio abarrotado por 60 personas. Reconocer que eran especiales me hacía sentir especial a mí, y cuando millones de personas descubrieron lo que yo había descubierto antes, bueno, eso significaba que no me pertenecían tan solo a mí. Veo a brujas que se identifican espiritualmente como tales agacharse y ponerse en actitud defensiva de vez en cuando, y oigo que manifiestan su disgusto cuando dicen que lo que tanto representaba para ellas empiezan a comercializarse y a ser adoptado por otra clase de personas. Cuando Sephora anunció que vendería el kit de la bruja principiante de la marca de belleza Pinrose y que en ese set habría un mazo de cartas de tarot, un cristal de cuarzo rosa, un manojo de savio blanca y unos cuantos perfumes, algunas brujas practicantes se levantaron en armas y lograron que esos planes se vieran al traste. Pinrose emitió un comunicado de disculpa. En primer lugar, nos dirigimos a esas personas que nos han manifestado su descontento o se han sentido ofendidas por la aparición de este producto para disculparnos de todo corazón. No era nuestra intención ofenderles. Les agradecemos que se hayan puesto en contacto con nosotros para expresar sus sentimientos. Lo hemos tenido en cuenta. No fabricaremos este producto ni lo pondremos a la venta. Nuestra intención al elaborarlo fue la de crear algo que ensalzara el bienestar y los rituales personales y que evidenciara que nuestro objetivo es el uso de las fragancias como un ritual de belleza. Se convocaron diversas movilizaciones para protestar contra la inclusión en el kit de savia blanca, que parece ser que se ha recolectado demasiado y que hay quien considera que es una apropiación ofensiva de las prácticas americanas indígenas. Y para manifestar la disconformidad ante la idea de que cualquiera podría convertirse en bruja de la noche a la mañana y ante el hecho de que fueran las empresas en lugar de las brujas auténticas las que hubieran diseñado ese producto. Y eso es algo que comprendo perfectamente y comprendo perfectamente también que hubiera personas que se sintieran molestas. Es algo que podría haberse manejado con mucho más tacto por parte de los fabricantes. Dejemos las cosas claras. Hay muchísimas tiendas oficiales que venden toda clase de artículos de brujería, como llevan haciéndolo desde hace décadas, y estoy segura de que ni uno solo de esos artículos ha sido producido o examinado por los que practican brujería. Y ahí es donde entra la confusión, y donde puede parecer que las reglas del juego que definen a una bruja de verdad no paran de cambiar. Lo cierto es que nadie puede decir que las brujas le pertenezcan, de la misma manera que ningún admirador puede declararse propietario de mi banda favorita. Mi identidad como miembro de su comunidad, de su aquelarre, por así decirlo, es personal e intransferible, y eso no me lo puede quitar nadie. Pero también sé que si hacen música es para que cualquiera pueda bailarla. Asimismo, me he dado cuenta de que la bruja tiende a llegar a los que necesitan que les llegue alguien, y que existe una razón para que el redoble de su tambor sea cada vez más fuerte. Creo que la gente las necesita más que nunca, tanto si adoptan la forma de un personaje sagrado como si hacen una declaración feminista, o pueden proporcionar un poco de alocada diversión.